Mami tú estás loca, tú andas a full full Lo que quiero a todo el mundo moviendo su cucu Mami tú estás loca, tú andas a full full Lo que quiero a todo el mundo moviendo su cucu Mami, Florida, Jaya Lía, Europa, Miami, Florida, Jaya Lía, Europa Mami, Florida, Jaya Lía, Europa DJ sube el volumen que esta fiesta es loca Mami, Florida, Jaya Lía, Europa, Jaya Lío, Europa, México,värme, Florida, Jaya Lía, Europa, América, América, Europa, Jaya Lía, Europa,يا, Europa,irá, Europa,¡bなniera por imagineción!